Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más del Portal Veracruz, hoy lunes 3 de febrero. Mara, muy buenos días. Karen, muy buenos días, estamos comenzando el mes. También mandamos un saludo enorme para todas las personas que hoy no fueron a trabajar y nos ven desde sus hogares también para los pequeños que se encuentran en casa. Así es, y pasando directamente a la información del día de hoy, fíjese que en la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad, poco antes de las cero horas del pasado 2 de febrero, se firmó el acuerdo con el que se conjuró la huelga en la Universidad Veracruzana, que beneficia a ambas partes, que no desequilibra las finanzas de la Casa de Estudios, pero tampoco vulnera los derechos de los trabajadores. Destacó como testigo de honor el titular de la dependencia estatal, Marco Antonio Aguilar Yunes. Queremos recordarle que en el portal Veracruz contamos con una versión impresa que el día de hoy, en primera plana, podemos encontrar la siguiente información. Las Secretarías de Protección Civil, Seguridad Pública y de Salud reportaron saldo blanco en las fiestas de la Candelaria hacia este domingo. Esto gracias a la coordinación de los tres órdenes de gobierno. La titular de Protección Civil, Noemí Guzmán Lagunes, informó que solo se han presentado algunos lesionados, principalmente por golpes de calor derivado de las altas temperaturas. Hay una concurrencia de visitantes extraordinaria y una gran derrama económica. La organización que se tiene en el marco del Sistema Estatal de Protección Civil, en donde el alcalde es el presidente del Consejo Municipal y concurren 3.000 elementos de fuerza aérea, da un saldo blanco. Vamos a conocer el estado del tiempo que nos tiene preparado Karen Bonilla. A continuación les presentaré el reporte del estado del tiempo para la entidad veracruzana y comenzando con la zona norte en Tuxpan, 22 grados la máxima, 14 grados la mínima, se espera que esté completamente nublado. En Mizantla, 21 grados la máxima, 11 grados la mínima, se espera que esté nublado y posibles lluvias. En Jalapa, la capital del estado, 22 grados la máxima, 11 grados la mínima, se esperan también precipitaciones, sobre todo en la tarde noche. En Veracruz, Puerto, 23 grados la máxima, 17 grados la mínima, se espera que esté completamente despejado. Y en la región de los Tuxtlas, 22 grados la máxima, 16 grados la mínima, se espera que esté nublado. Regresamos al estudio. Toto y Bamba, mascotas oficiales de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, causaron expectación entre los asistentes al gimnasio de la unidad de servicios bibliotecarios y de información para presenciar el clásico de básquetbol entre halcones de Jalapa y halcones rojos de Veracruz. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión más del Portal Veracruz. Yo les recuerdo que están nuestras redes sociales a su disposición, que estarán apareciendo en su pantalla. Ahí esperamos todos sus comentarios y recuerde que a través de nuestras redes sociales puede ver la transmisión de este noticiario las veces que usted guste. Que tenga un muy buen lunes de puente. Mi nombre es Mara Durón. Mi nombre es Karen Bonilla y los esperamos mañana aquí en el Portal.